¡Pertineros unidos son Cáceres! Bueno, la semana, en un principio, era intentar convencer a todo el mundo, que yo creo que no he tenido que hacer un esfuerzo demasiado grande, que nos quedan dos partidos en casa y que hay que competir los dos. Durante los 85 minutos que hemos jugado en Melilla, salvo el tercer cuarto del primer partido, hemos estado a muy buen nivel. Tengo la pena de no haber sacado el segundo, porque el equipo se lo merecía, por el trabajo y por el baloncesto que hicimos. El club también, posiblemente, y la afición, porque era asegurar dos partidos ya en casa. Pero bueno, vamos a seguir intentando que sean dos, intentar volver a Melilla como sea. Pero bueno, también tenemos los pies en el suelo. Sabemos del potencial del equipo que nos enfrentamos en el nivel que está, pero convencidos de que haciendo el baloncesto que hemos hecho en Melilla podemos tener opciones de ganar. y hemos estado trabajando en algunos errores que cometimos, en solventarlos, en buscar cosas nuevas que hay que hacer siempre para un partido de río. y veo a la gente bien convencida de nuestras posibilidades, y espero que todos nos salgan como hemos entrenado. ¿Tenéis que pase para tú, sobre todo, a Flor, a los partidos tan exigentes y en las condiciones en las que llegáis? Bueno, de hecho, no está pasando. Roy e Ibra no pasan por su mejor momento físico y eso lo hemos tenido que llevar en un controlado las cargas de trabajo durante esta semana. Pero es normal, que me imagino que a ellos también les pasará. Pero bueno, a nosotros, al ser una partida un poquito más corta, entre comillas, pues no hemos entrenado, no con la siguiente calidad que sí que hemos hecho, pero hemos tenido que ir a reducir cargas para poder llegar al partido. Y a pesar del potencial de Melilla, en los dos partidos de aquí estamos en el encuentro, ¿eso significa que en tercero y en casa puede ser? Pues puede ser, vamos a ver. Yo el segundo partido, no es que lo diera ordenado, pero teníamos todas las opciones. O sea, tampoco fue un regalo, pero sí cometimos quizás dos pequeños errores y no quiero hablar de las últimas faltas, porque de las que se pitan, de las que no pitan y las que pican, ¿no? Porque es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero bueno, nos merecíamos haberlo sacado. Pero tener un 1-1 hubiera sido, yo creo que, por justicia, lo que hubiera tenido que pasar en Melilla. De tal manera, ese era el cúmulo de la última, ¿tu ves falta o no ves falta? Una vez visto el vídeo. Una vez visto el vídeo y lo vi allí nada más que bien al partido, hay dos últimas jugadas muy importantes. Ellos no están en bonus y tienen la bola Sucar. Álvaro Frutos le hace falta, no la pitan. La falta intencionada nuestra, que debemos hacer la falta para que fueran otra vez a la línea. O sea, lo andan. Víctor en un principio le hace falta, tampoco se pita y Sucar nos mete una onda. No se pitaron. Y luego la última, error táctico de Carlos Toledo porque deja recibir sin sentido a Manzano. Pero yo creo que luego lo recupera, se pone y yo creo que nos falta. Pero es que eso ya pasó. La historia es que nosotros teníamos el partido controlado. Hicimos un partido para competir contra Melilla jugando prórroga, dejarles en 73 puntos y con 12 arriba cuando faltaba. Tiempo suficiente para poder controlar el partido. Y bueno, lamentablemente no lo sacamos. No puede haber un alba no aceptó porque fue tremendamente difícil. ¿Y cómo lo has visto en una competición diferente a la liga? ¿Tú crees que el arbitraje también es diferente? No me refiero a los arbitros, sino que el arbitraje se arbitra de otra forma, ¿es diferente? Bueno, en líneas generales sí he de decir que el arbitraje no fue malo para nosotros. Creo que fue un arbitraje equitativo para los dos equipos, solo que en esas hubo dos acciones puntuales. Posiblemente también porque hay veces que hasta en la cabeza del árbitro ve que el partido está controlado por un equipo. Y en ese momento, una vez se pitó, yo creo que ahí se pitó. Pero no fue un mal arbitraje, sinceramente. O sea, fueron dos decisiones decisivas, pero en líneas generales no fue un mal arbitraje. Sé lo que es pitar porque me tengo que pitar aquí y me pido, porque estoy pensando en otra cosa. No me quiero quejar del arbitraje del segundo partido primero porque pasó y creo, sinceramente y honestamente, que no fue un mal arbitraje. Correcto. Pero fue un buen arbitraje, creo que pitaron como tenían que pitar. Hubo mucho contacto y no se pitó, pero me salto a acciones. ¿Tú ves que Toledo se mueve o hace algún punto? No, él llega tarde, pero yo creo que él se pone con los dos brazos arriba y evidentemente Manzano, que es un tío experto, busca el contacto. Y si no hubiera quitado, pues no hubiera pasado nada y no hubiera entrado y hubiéramos ganado el partido y se acabó. O sea, ni hubiéramos protestado. Yo creo que no, creo que no, pero bueno, no hay que darme un poco más importante. ¿Vas a hacer algo diferente de lo que quieres decir? Sí, sí, en los plegos siempre se intenta cambiar alguna cosa porque si no al final aprendes y se aprende, aprendes, aprendes y nosotros que tenemos un poquito de menos calidad, tenemos que intentar cambiar cosas, trampear situaciones para poder sacar el tránsito. ¿En Medilla y en el tránsito? Sí, sí. En Medilla, ya dije antes de empezar la eliminatoria que me parecía que los equipos juntos comprobaban en la misma dinámica. Pero yo creo que nosotros hemos sido muy vistos durante los dos partidos. Y ahora vamos a intentar que las fuerzas nos lleguen para que seamos otros dos. Aquí luego vamos a intentar. ¿Por qué vamos a regalar a la gente esos dos partidos? Sí, primero para regalarnos a nosotros porque el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo. Y ha jugado muy muy bien, sobre todo el segundo partido, tremendamente bien. Y evidentemente al club y a la afición. Yo era, mi pena de venir al partido fue eso, no poder tener seguro ya por lo menos con los partidos en casa. ¿Ven a la gente muy cansada? Bueno, hay gente que sí. Pero yo creo que la rabia de cómo se nos fue el partido en el segundo, yo creo que nos va a espolear un poquito para estar frescos mañana. Pues yo creo que es un equipo muy honrado, muy trabajador, que es el mío, con jugadores de calidad y que está haciendo las cosas muy bien. Y una plantilla brutal, seguramente de jugadores, dos jugadores, la mayor plantilla de la Liga Le Coro. Y que han conseguido jugar a muy buen nivel al final de temporada y que es un máximo candidato a gol por hoy para la defensa. Pero el paseo que pasó en el día de la Liga Le Coro ha sido notable, ¿qué nota le ponías a tu equipo? Bueno, quiero esperar para hacer la valoración, ganar los dos partidos aquí, por lo menos jugarlos. Y luego, pero yo estoy, lo que sí te puedo olvidar aquí, muy orgulloso, muy orgulloso. Y cuando termine todo, pues valoraremos, pero ahora todavía tenemos chances. ¿Hacen un pronóstico de la fase de acción a la Liga Le Coro? Pues mi pronóstico sale del corazón y el corazón me dice que estoy deseoso que acción otra vez, por la gente que conozco en el equipo, por el club y por Cáceres, porque todo lo que sea que en mi ciudad tenga equipo en la primera, en la élite del balufexto me parece extraordinario. Y se lo deseo de corazón y alegría muchísimo, sobre todo por Jacinto, por Chuchi, por todas las niñas, porque abajo él hace trabajar todos los ciudadanos. Han hecho un temporadón y espero que puedan culminarlo con el ascenso de esta tarde. ¿Habrá un efecto de moda, no? Es muy chulo, el deporte más chulo. El partido, por ejemplo, vi el partido del Madrid, el partido del Madrid-Mánchester y el partido de los cazafición. Ayer vi un partido de fútbol, que fue una pasada como fútbol, el atleti y el Bayern carácter, con dos estilos realmente puestos sobre la mesa. Fue un gran efecto. Fue un gran efecto. ¿Y este, te sorprende que Barcelona y Madrid fueran en la final de la 4? Sí, sí me sorprende. Bueno, me sorprende, si me lo hubieran dicho a principio de temporada, pues a lo mejor me sorprendería. Más ahora viéndolos durante la liga, demasiados altibazos, ¿no? Demasiados altibazos y al final eso se para. Y luego que hay mucho nivel y ya al final de la 4 es muy complicado. Pero me esperaba que por lo menos uno de los dos sí que pudiera estar. También es cierto que el grupo Brestopo era una lucha tremenda y ha llegado mucho trabajo a la situación final. ¿El presidente de Medina ha pedido el presidente del campo? Yo también. Yo espero que Valencia suba y que el equipo que suba después de los play-offs no sea un impedimento económico para que puedan estar en un sitio donde se lo han ganado deportivo. Ojalá sea así. La semana que viene de la noche a un poco. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.